Hola hermosas, bienvenidas una vez más a mi canal de más tips Angie y en esta ocasión quiero mostrarles estos bellos gráficos vean qué hermosos, se los dejo unos segundos ahí está, listo por si quieren tomar foto de pantalla o igual quieren empezar a copiar este proyecto ahí está, unos segundos, foto, ok y les dejo el otro por aquí, este es de mariposas vean qué hermoso, mariposa monarca con girasoles está bastante bello también, muy colorido, muy bonito con sus detalles en las esquinas que se pueden hacer como grecas se los dejo igual otros segundos ahí está, si les están agradando regálenme manita arriba vean este está hermoso, súper clórico, colorido, muy alegre vean qué hermoso, es como un lili con rosas rojas bello también y este está hermoso, este lo utilizaría yo para una servilleta redonda carpeta redonda o también puede ser para almohadón en tres puntos, está bastante lindo también le pueden poner aquí la inicial de su pareja está bello también se los dejo unos segundos, ok y este es como una esquina para servilleta este se los dejo así ya que así no se alcanza a apreciar, se corta alguna parte entonces se los pongo así en lo que es horizontal para que se puedan apreciar mejor los puntos ahí está lindo, son como rosas con orquídeas me encantó ese ramo su greca también y vean ese está divino ¿a poco no? me encanta este, ya lo había visto por ahí y hasta que lo conseguí vean qué bello yo creo que me voy a animar a coserlo ya que sus colores están bastante combinables combinados vean qué hermoso y ese corazoncito está muy bello también este lo recomiendo como para igual servilleta redonda o puede ser también como para almohadones le pueden poner tú y yo o las iniciales de su pareja y tenemos otra que también la dejo así en horizontal ya que si la pongo en vertical se alcanza a cortar una parte de ambos lados de arriba y de abajo se ven bien los puntos ahí ok y esta es una esquina de pajaritos bastante linda su greca parece como una guía de uvas de lo que es la planta de las uvas está bastante bello también muy colorido muy alegre ahí está listo le toman la foto aquí al gráfico que más les agrade o de igual manera para que guarden este video suscríbanse a mi canal y cuando ustedes quieran copiar un diseño de los que les estoy mostrando pues ahí estará listo mi canal con mis videos con mis gráficos y tips de crochet y todo eso y vean este también está hermoso estos son alcatraces y esto es como un lily también tulipanes está bastante combinado también muy bonito y este es como para almohadones me gusta más como para almohadones o servilleta redonda o ovalada también puede ser también sus colores muy alegres y que tenemos por acá son 18 gráficos princesas espero que alguno de todos les agrade y me lo hagan saber con like vean este está hermoso también me gusta la greca sobre todo saben que de las grecas les voy a hacer un especial para que sea un video de puras grecas así que espérenlo por ahí grecas y guías para que tengan opciones ustedes para sus trabajos sus proyectos este es un pajarito este pues también lo pondría en una redonda ovalada o almohadón ahí está sin moverse para que ustedes puedan tomar foto de pantalla y aquí estamos viendo otro déjenlo volteo porque este está de cabeza ok ahí está este también me encanta como para redonda o almohadón está bastante bello ¿a poco no? rosales parecen rosales no rosas rosales y estas maripositas de la esquina bastante bellas ¿ven? ok y este no se diga que tiene mucho color mucha alegría este me encanta como para almohadón o servilleta ovalada vean que bonito y pueden ponerle greca así para unir está hermoso a mi me encantó los colores vean estos tonos azules la hacen ver más alegre ahí está lista para foto su greca bien bonita y este son pajaritos pues sí sin duda para almohadones estas flores yo les pondría más claras ya que sus morados son muy oscuros de igual manera hermosas estamos viendo aquí lo que es la editorial o quienes lo producen y el número de hoja por si les interesa anotarlo y quisieran buscarlo comprarlo en las mercerías pueden anotar también para tener la hoja y pues en este video es todo princesas aquí les dejo esta para que la tomen también unos segundos está bastante hermosa son lilis bastante bonitos y pues las veo en el siguiente video de más tips voy a seguir subiendo muchos gráficos que tengo y pues igual patrones a crochet punto de cruz y de todo un poco bye bye